en exclusiva. Saludos, este es un boletín con las más importantes noticias de la República Dominicana para este viernes dieciséis de febrero del año dos mil veinticuatro. La Junta Central Electoral descarta un ataque informático o hackeo de los equipos que usará para el escaneo y la transmisión de los resultados de las elecciones del próximo domingo. La información la sirve el presidente de la Junta Central Electoral, quien ha dicho que la transmisión de los resultados de las elecciones no podrán ser hackeadas debido a que no usarán los servicios de internet, sino una red privada que conectará directamente con las empresas telefónicas. Estamos blindados. Es un proceso íntegro, valorado y comprobado por los partidos políticos, señala Jaques, refiriéndose a las votaciones del próximo domingo. La Policía Nacional realiza el direccionamiento y despliegue simultáneo en distintos puntos del Distrito Nacional y en el interior del país para preservar el orden de las elecciones del próximo domingo. La actividad realizada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue encabezada por el general Andrés Cruz, inspector general de la Policía Nacional. La Junta Central Electoral estableció que cada una de las juntas municipales comenzará en el proceso de divulgación de resultados en las elecciones del próximo domingo a partir del 20% de los cómputos. La decisión está contenida en la resolución 12-20-24, la cual indica que luego de que las juntas electorales comiencen a emitir sus boletines, ya sea cuando computen el 20% de los votos, deberán actualizar los resultados en un plazo no mayor de 15 minutos. El presidente de la República, Luis Abinader, limita el uso de franqueadores motorizados a funcionarios como parte de una serie de medidas que pretende disminuir el gasto público. De acuerdo con el citado documento, solo podrán disponer de franqueadores en sus desplazamientos el presidente y la vicepresidente, el ministro de Defensa, comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el ministro de Interior y Policía. La lista también incluye al director general de la Policía Nacional, la Procuradora General de la República, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el director nacional de Inteligencia. Ya era costumbre ver en las calles a funcionarios de 18ª categoría, como dice el vulgo, circulando con flanqueadores entorpeciendo el ya caótico tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Fue un resumen de noticias de la República Dominicana. Estamos en las plataformas en exclusiva blogspot.com, plataformas digitales de colorvisión.com.do, el periódico El Vocero de Puerto Rico, Multimedios Su Mundo, Valle Nuevo TV, con tan ceros como tú, Spotify, Twitter, iVoox, YouTube, Canal Satelital Global 80, el tablazo.com, Samantha Radio, Bellas Radio, Merin Salsa RD.net, el exclusiva radio.com, Radio TV Colonial.net, Generación Radio, Rascacielos Radio, Girón FM en Nueva York, Sabor FM y Sabor FM 88.9 para toda América Latina. Radio La X en Miami, Florida y estaciones de radio y televisión digitales que reproducen el exclusiva con Miguel Ángel Herrera.